Hola amigos bienvenidos a mi canal, yo soy Grisel, espero que se encuentren muy bien gracias por estar en este nuevo video y hoy les voy a compartir como pinté esta libélula paso a paso y por ahí en una esquinita les dejé los materiales y bueno vamos a empezar a preparar nuestra pintura ustedes pueden elegir el color que quieran y vamos a empezar a pintar un óvalo pero alargado en forma vamos a ir dándole forma de una de las alas de nuestra libélula y vamos a comenzar gradualmente agregando colores claros hasta colores oscuros y gradualmente lo vamos a ir poniendo poco a poco la pintura en el área del contorno y ustedes van a estar desvaneciendo ligeramente y vamos a darle un poquito más de intensidad ahí en esa área del contorno de las alas para que haga la diferencia y vamos a ir dándole forma a esta forma de lo que viene siendo las alas de la libélula y aquí yo voy a estar usando la gama de colores azules desde claro hasta azul turquesa azul rey y ustedes pueden checar ahí en sus acuarelas si vienen diferentes tonalidades de ese color lo pueden utilizar empezando con el color más claro y ahí gradualmente como les digo pueden ir agregando color más intenso y si ustedes no saben cómo trabajar con sus acuarelas y es su primera vez y quieren saber cómo pueden trabajar con esto por ahí tengo unos vídeos donde les puede ayudar para que ustedes aprendan a manipular la pintura y básicamente ya con esta práctica ustedes pueden ya hacer cualquier cosa pintar cualquier cosa y practicando amigos solamente así vamos a dominar la manipulación de las acuarelas de repente si es un poco pues trabajoso complicado digamos pero con la práctica ustedes lo van a poder dominar bien y como pueden ver aquí ya estoy agregando otro color que viene siendo común entre verde y azul y vamos a ir agregando ahí gradualmente porque mi intención es que quede un poquito más claro el centro y con más intensidad en las esquinas de mis alas no de esta libélula y ahí se van mezclando poco a poco los colores ustedes mismos se van a dar cuenta que colores combinan y los van a poder mezclar perfectamente sin ningún problema y así vamos a ir con calma rellenando pintando jalando la pintura de un lado a otro hasta que nos quede el resultado que queremos y así yo poco a poco le voy agregando los colores para que se mezclen como pueden ver aquí ya es un poquito más de azul turquesa lo pongo en todo alrededor para que se mezcle con los colores que ya he puesto y esta primera capa de alas la voy a dejar que seque y voy a continuar con la siguiente capa de alas digamos como les digo vamos a empezar gradualmente con agua y poca pintura no hay que mojarlo tanto para que no agarre tanta agua la hoja y vamos por eso gradualmente poniendo poco a poco la pintura y que no quede este los charcos de agua no y así mientras que yo estoy pintando la parte esta de abajo le doy oportunidad a que se vaya secando la parte de arriba para poder seguir trabajando sobre eso y poder agregar detalles y lo que ya nosotros queramos agregar extra es necesario que seque bien la parte de arriba y ya para poder trabajar sin ningún problema no sobre eso y así gradualmente voy a ir marcando también el área de los contornos vamos agregándole ahí un poco de pintura más oscuro más intenso y así vamos dándole unos toques de colores en las esquinas igual a este aquí también estoy mezclando los mismos colores que mezclé en la parte de arriba y ya ahorita que esté seco como pueden ver ya estoy pasando aquí para hacer la separación de alas ya está más seco entonces ya podemos trabajar así y esta es la separación como pueden ver si se alcanza a distinguir y así cuando ustedes quieran este como encimar algo no sobre algo esperen a que seque un poco y ustedes pueden trabajar sobre eso aquí voy a hacer el cuerpo y va a hacer con igual como un azul turquesa y básicamente estas son como figuras cilíndricas no muy gruesas empezamos como de un poco gruesas a más delgadas de arriba hacia abajo lo hacemos sus ojos y mientras que yo estoy pintando esto mis alas se están secando y ya para poder trabajar y poner detalles y como pueden darte una idea básicamente es fácil no es complicado solamente pues tener paciencia y si ustedes creen que es mejor dibujar la libélula antes de pintarla también lo pueden hacer en este caso yo lo hice directamente sin dibujarla y ya ustedes básicamente lo pueden ir haciendo así o lo pueden dibujar antes de pintar pero de las dos formas está bien aquí ya voy a comenzar a hacer líneas en las alas vamos a hacer este pues ya ven que las alas por lo general tienen como unas tipo venas o rayitas un poquito más gruesas o finitas pero aquí voy a hacer yo en color azul cielo muy tenuemente voy a hacer estas líneas para que hagan más decoración en esta libélula y ya ustedes pueden ir viendo donde le hace falta más color si quieren retocar un poquito más de color fuerte en el contorno lo pueden hacer y así es como yo estoy pintando mi libélula espero les esté gustando los invito a compartir los invito a suscribirse activar la campanita estar al pendiente de todos mis videos y que aprendan junto conmigo a dibujar a pintar y ya con esto ustedes pueden hacer diferentes tipos de libélulas las pueden hacer con las alas separadas las pueden hacer las alas más angostas como ustedes que ya no pueden hacer y pues la cuestión aquí es practicar enseñarse a utilizar las acuarelas para que ustedes puedan pintar bien y que les den estos tipos de efectos y ya verán que dominando bien esa técnica ustedes van a poder pintar prácticamente muy fácil y se les va a facilitar ¿no? la manipulación de las acuarelas y también si ustedes no quieren agregar ya líneas o nada lo pueden dejar así básicamente y su su libélula pues les quedaría bien también también le pueden agregar otros colores más fuertes y le pueden mezclar diferentes tonalidades también para que les quede como multicolor ¿no? no es necesario agregarle líneas o algo ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran y si les gusta así pues me parece muy bien lo pueden hacer así y básicamente así casi terminamos este trabajo que la verdad más o menos se van a poder tardar unos de 30 a 40 minutos por el tiempo que tenemos que dejar que seque la pintura poder seguir trabajando ¿no? pero básicamente si unos 30 a 40 minutos y ustedes quieren detallar bien y todo pues si más o menos se van a tardar eso y pues también si lo quieren practicar este lo pueden hacer en una hoja antes de empezar su proyecto y es una forma fácil y más práctica ¿no? de no echar a perder el trabajo directamente y ustedes ya ven si les queda o no o necesitan más práctica y ya amigos así casi terminamos aquí voy a dar un poco más de intensidad en la separación de alas y así es como trabajamos la pintura ya cuando está seca es la diferencia de que nos ayuda a que resalte esos colores que le ponemos directamente ya en la pintura seca y recuerden utilizar la pintura casi directa sin rebajar tanto con agua para que no se les riegue y así esté más intensa y pues así amigos este así casi estoy terminando ya nada más un poquito de detalles y ya si vemos que queda un poquito claro las líneas o algo así podemos seguir agregando más color más oscuro y así queremos que nos quede bien perfecto nuestro trabajo pues nos podemos tardar muchísimo más tiempo hasta que quede perfecto vemos que le hace falta un poco de color en alguna parte podemos pintarlo y así es como detallamos las cosas que pudieran hacer falta o simplemente dar un poquito más de color más de color quedaron partes muy débiles no de color y así para que haga un buen contraste y resalte mucho más nuestro trabajo y pues es cuestión y pues es cuestión nosotros mismos juzgar nuestro trabajo decir aquí le falta un poquito más de color aquí me pasé pues que hago pues entonces si ya pasa eso pues dejarlo así porque a veces nos podemos este equivocar y le ponemos otro color y pues ya se echó a perder el trabajo que estábamos haciendo y pues si pasa a veces que uno por querer arreglar el problema sale peor y nos equivocamos y pues ya no se fue a la basura como dice en el trabajo y pues tener paciencia si ustedes creen o no están seguros en que se va a ver bien no lo hagan pero si ustedes creen que se va a ver bien y a ustedes les gusta y ustedes sienten que si va a estar bien así la combinación y todo pues está perfecto mientras que a ustedes les guste no importa nada se vale inventar se vale crear anímense a hacer este tipo de dibujos de pinturas y más que nada pasar un rato haciendo cosas positivas y pues así amigos me despido espero les haya gustado este video espero que se encuentren muy bien y que pasen un feliz navidad con toda su familia y nos vemos muy pronto con más videos como este hasta pronto y y y Gracias por ver el video.